Buenos días, aquí el día de hoy nos encontramos recogiendo los frutos del ají del género kachikun. Nuestro compañero está recolectando los frutos con apariencia madura, que son los ideales, que no tengan daños físicos, ni efectos de hongo, ni bacterias, ya que si el fruto está saludable, las semillas también van a ser saludables. Entonces, primero hacemos la recolección y posteriormente nos dirigimos a extraer la semilla. Bueno, somos el grupo de propagación del ají, hoy el 24 de mayo del 2019, vamos a propagar como tal una variedad de ají, es ornamental, somos estudiantes de ingeniería agronómica, de cultivos, semestre 1 del año 2019. Entonces, tenemos el ají, el cual es de la familia Solanasia, este presenta, aquí tenemos frutos de diferentes estados semológicos, tenemos este fruto que está en un estado de maduro, su color es morado de fúrbura, y pues este es considerado una variedad ornamental, pero pues también tiene beneficios como cualquier así cultivado en áreas para industriales o escasores. Bueno, pues el procedimiento para crear las semillas es que tenemos esta valla y la cortamos de manera longitudinal. Hacemos un corte longitudinal con una herramienta que tenga buen corte. Tenemos aquí nuestras semillas, son muy similares a las del tomate, pues son de la misma familia, pues así tenemos la placenta como tal, y aquí también tenemos semillas, dentro de esta. Tenemos semillas y preferiblemente se hace este procedimiento con las semillas de la mitad, porque estas de la mitad, o sea, tenemos la semilla como tal puntera. Entonces, tenemos que la podemos seccionar o dividir en tres partes, y la parte del medio es la que nos vamos a considerar para extraer las semillas. Pero en esta ocasión, hemos observado que las semillas son homogéneas, así que se pueden extraer la mayoría. Bueno, pues posteriormente mi compañero va a explicar cómo se va a distribuir y cómo va a ser la dinámica de siembra en camas de estas semillas. Buenos días. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se propaga la semilla de ají. Entonces, una vez obtenía la semilla de ají, como explicó el compañero anterior, estrella de la placenta del fruto, y necesariamente tenemos que tener primero el sustrato. El sustrato es rico en materia orgánica, que tenga, que esté suertico porque la semilla es pequeña, entonces nos va a permitir que germine. No enterrala profundamente porque va a demorar en germinar. Bueno, según la literatura dice que la semilla en camas como estas que vemos acá, deben sembrar una distancia mínima de 1.5 a 2 centímetros entre semilla y semilla, con el fin de que la una no le robo los nutrientes a la otra, ni haya, ni haya probabilidades competentes. Entonces se siembran de manera... Lo recomendado es tirar la semilla a una altura de 15 centímetros aproximadamente y que queden separaditas, más o menos a 2 centímetros. También la propagación se puede hacer en bandejas de germinadores, como los que vemos acá. En unas bandejas también se pueden hacer la preparación. En este caso se van a hacer en estas camas, y posteriormente se van a trasplantar, luego de haber pasado 30 días acá, se trasplantan en camas. Se tiene de sumado que la germinación dura de 8 a 10 días. Esta es la familia. Se tiene de sumado que la germinación dura de 8 a 10 días, ya tenemos nuestras primeras plantas germinadas. También tenemos pues algunas albenses, pero pues esto se consola puntualmente. Vamos a esperar un periodo de tiempo, mientras ellas tengan un corte mediano para poder trasplantar a campo. ¿Qué quede junio? Ya estas tienen más o menos una altura de 4 centímetros, poseen sus primeras dos hojas verdaderas, que son de vital importancia para tomar la decisión de trasplante. Entonces, posteriormente a tenerlas de esta altura, más o menos de este estado fenológico, vamos a pasarlas a campo, y en campo vamos a indicar la densidad de siembra, y como establecerlo debidamente. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestras plantas en campo, aquí en la granja de la Universidad de Los Llanos, de Barcelona, y pues aquí tenemos el suelo, el sustrato en el cual lo colocamos a germinar. Entonces aquí tenemos nuestras heras, como pueden observar. La densidad de siembra va a ser de 50 centímetros o planta, y entre surcos 80 centímetros. Entonces, en cada lugar donde vamos a establecer la semilla, vamos a incorporar un poco de suelo en el que nosotros colocamos para germinar. Este está a base de cascarilla quemada, y otros sustratos que se le agregaron como turba, pero en una muy baja proporción. Entonces aquí dejamos nuestro orificio para plantar. Bueno, pues muy cuidadosamente, vamos a sacarla para que no afecte nuestra parte radicular. Ojalá que esta tenga parte del suelo, que no quede sola la raíz, sino que esté agarrada al suelo. Posteriormente la vamos a incorporar al sitio donde va a quedar establecida. Esta la apretamos de manera de que no vaya a tener ninguna debilidad al haber, por ejemplo, una precipitación o algún tipo de adversidad climática. Las trasplantamos y este mismo proceso lo repetimos para todo nuestro cultivo. Bueno, pues aquí ya tenemos gran parte de nuestras plantas trasplantadas. Y aquí observamos la manera en que se trasplantó. Allí está mi compañero Aéron González, que está duramente trabajando. Esta es la manera en la cual se tiene que trasplantar. Entonces lo que está haciendo es incorporar gran parte del suelo en el que estaba la planta para que no afecte sus condiciones en las que estaban. O sea, quiere decir que la planta fisiológicamente está adaptada a un suelo y la vamos a pasar a otra. Entonces esto es para que no haya tanto, el cambio no sea tan directo y no afecte a la planta.